¿Qué tal? ¿Cómo están? Te voy a dar un super tip para que sepas identificar para qué es cada una de estas tuberías. Tenemos un CPVC y tenemos un PVC hidráulico. Las dos son para conducción de agua, obviamente, y las dos se pegan con pegamentos o cementos diferentes. Pero, bueno, la principal característica que encontramos, sobre todo en las conexiones domésticas, es que el CPVC no soporta agua fría y caliente. Y el PVC hidráulico, lo más común, aunque existen algunos que sí funcionan para agua caliente, es para conducción de agua fría. El que vamos a encontrar comúnmente nos va a servir para conducción de agua fría. Y por eso hay también diferentes pegamentos o cementos, ¿no? Para el CPVC, que es este color cremita, vamos a usar siempre el amarillo este de pegalón, el para CPVC, siempre primer para cualquiera de los dos. Y para el PVC hidráulico, vamos a utilizar el etiqueta rosa de pegalón, que es para PVC hidráulico. Pero ahí tienes, espero te funcione ese tip, coméntalo. Adiós. Es la solución. Tulce Squad, el canal de las herramientas.